Junior Flores Suárez de Nacionalidad Venezolana y John Jairo Cabarcas, capturados como principales sospechosos del crimen de John Carlos Gannan Jiménez, de 24 años, fueron enviados a la cárcel. El hecho sangriento sucedió la mañana de ayer martes en la invasión tierra prometida al sur de la ciudad de Bailupar. Eso fue pura mentira lo que dicen. Junior no fue quien le disparó a él, a él quien lo mató, quien acabó con la vida, a él fue Jumpy, no fue más nadie. Eso está claro, que todos los vecinos vieron que yo iba llegando con mi madre. Sí fue verdad que ellos tuvieron una riña el sábado para amanecer domingo, no por faldas, como dice ahí, porque eso nunca fue por faldas. Fue porque Diego, un cobrador, le dio a cargar un celular a Junior y le dijo que cuidado, se le iba a perder como se le perdió la vez pasada. Entonces el único que estaba ahí era mi marido y él eso lo tomó a pecho para él. Entonces él le dijo, Diego, ¿qué pasa, Diego? ¿Cómo me vas a tirar esa? Sin embargo, mi marido se fue del lugar y el Jumpy sacó un arma y le propinó dos disparos al aire tratando de ahuyentarlo. Yo estaba acostada, llegó mi suera y me buscó para recoger a mi marido y lo recogimos. No pasó nada y terminó todo. La mañana de ayer que lo mató, nosotros íbamos por la calle, yo vi cuando Jumpy salió de él, el venezolano salió de la casa y él retrocedió. Mi marido pasó la casa de ellos y él volvió y entró. Cuando salió fue con el arma inmediatamente apuntándole, sin dispararle, apuntándole. Más atrás salió el Jumpy y le empezó a decir, le dijo que lo iba a matar y le tiró dos tiros a las piernas y no le importó que mi marido llevaba a su hija y iba conmigo, sabiendo que la niña estaba viendo todo y lo persiguió cualquier cantidad de casas, dándole tiros como si él fuera un perro. Porque así ve como si mi marido fuera un perro. La determinación de otorgarle la medida de aseguramiento intramural estuvo a cargo del juzgado segundo penal municipal con funciones de control de garantías. Ante la visa pública se conoció por parte del fiscal 14 seccional que a los detenidos les hallaron dos armas de fuego tipo revólver, uno calibre .32 y otro .38, que supuestamente usaron para cometer la acción delincuencial. CNC Noticias Bidupar habló con la compañera sentimental de Loyo Oxiso, quien presenció el momento en que los delincuentes cegaron la vida del padre de su hija de dos años. Los dos, los dos tenían armas, ellos tenían dos armas, los dos le daban tiros, los dos lo persiguieron dándole locamente tiros, sin importarle que la niña estaba viendo, que yo le gritaba, le imploraba, le rogaba a John Carlos, no me vayas a matar a mi marido, John P, no me lo vayas a matar, John P, mira a mi hija, no copió de eso, mi mamá se metió en el medio, él eso le valió, él eso le importó, mi marido no estaba amanecido, mi marido era consumidor, pero mi marido no estaba amanecido, mi marido no estaba bebo, mi marido se acababa de levantar conmigo, ya no paró mi mamá a beber café, no era justo, no era justo, no era justo. O sea, usted y su mamá presenciaron el auxilio. Todo, todo, desde el principio hasta el final, yo ver correr a mi marido por esas calles, me va asqueando, ya muerto, sabiendo que se iba a morir, implorándole a los amigos que no lo dejaran morir, que él quería vivir. O sea, que ellos eran amigos. Eran amigos, ellos fueron amigos de él y él le decía que no lo fueran a matar, él antes su hija, que mira que su hija estaba ahí.